La tradición de la ciudad Estaba pensando recién Cumpliendo este compromiso Cuando la patria se hizo Tuvo el payador también La tarde se va cayendo Casi de que de sencilla Mientras que el fogón brilla Y su fuego va encendiendo El sonido no está haciendo Lo vital que debía ser Pero cumplo mi deber Con infinito candor Y el alma del payador Nunca habrá de atardecer Me comenta que el sonido No ayuda a la garganta Compromiso para el que canta Y de lo tuyo Convencido A este lugar He venido Cuando se culmina un día Y ese fogón Se encendía De una manera campera Si el profesor Reviviera Que contento se pondría Bendito el Uruguay nieto Con su presencia pasible Su talento indiscutible Y su paisano respeto Mi gracejo y mi diareto Hoy lo trana la reunión Una honda palpitación Encuentra el verso concreto Porque vive Uruguay nieto Ardiendo en ese fogón Tatuaré en bolo catario En esta hora oportuna Barranca de la laguna Hoy nos sirve De escenario Para cumplir El regendrario Y tan venerado Arte Ese que el pueblo Comparte Y a brindarle Se dispone Si cada payador Pone hoy lo mejor De su parte Ya hace 35 años Que piso aquí En la laguna Con la sesilla Fortuna de mis versos Espontáneo La verdad Los aledaños Me encendieron Como brasa Y mientras que el tiempo pasa Puedo levantar la voz Yo llego a Tacuarembó Igual que a mi propia casa Esto es la Sociedad Juan Castelú Trabajando la barra de Juan Castelú Como ustedes pueden ver Juan Castelú En plena actividad Aquí en Laguna de las Lavanderas En la Sociedad Criolla Juan Castelú Esto es antesala De la patra gaucha De Laguna de las Lavanderas Esto es 33 Y punta de Tres Cruces Aquí están Los ladrillos de adobe Prontos para la construcción Para continuar la construcción Ya lo empezaron Este es el frente Del fogón de 33 Y punta de Tres Cruces Aquí en la pocos días Del comienzo De la 37ª edición De las fiestas De la patra gaucha Y esto es Antesala de la patra gaucha Mostrando Todo lo que tiene que ver Con la previa Del evento Tradicional y cantero Más importante De la región Cinco sauces Amigos unidos En plena construcción Aquí Con el amigo Con el amigo De Silveira ¿Cómo va eso De Silveira todavía? Bien Bueno Ya queda poco ya Queda menos Bueno Pero espectacular Espectacular la construcción Cinco sauces Amigos unidos Si es una idea Que empezó hace un año Atrás Parece algo simple Pero no es nada fácil Llegar a esta calidad De lata Y al precio Que lo estamos Largando al mercado Fue un poco Porque la lata Tiene varias Ventajas El tema del frío El tema del volumen El tema del peso El tema del reciclado Y un poco contra la creencia General Es un muy buen envase Para cerveza A veces se cree Que el vidrio Es mejor El vidrio Tiene algunas cosas Mejor Pero la lata También es muy buena El tema De que no le pasa La luz El tema del oxígeno Y bueno Lo logramos Después de mucho Mucho tiempo De diseño De intentar producir La lata Es muy difícil Llegar a una lata Impresa En esta calidad Acá en Uruguay Bueno Y por suerte Por suerte Y por mucho esfuerzo Todo el equipo De cabeza Se logró Y ya está En el mercado De Tacuarembó ¿Qué nos podés decir De las tres propuestas Que son las que están Hoy en el mercado? Y bueno Elegimos las tres Las tres más Más consumidas De cabeza Como dice La publicidad nuestra Las tres que eligió El público Que es la patria La hipatómica Que es nuestro estandarte Y la APA Revolution Que la sigue muy de cerca La patria Una cerveza Palitriar Una cerveza De todo el día Una cerveza Muy clásica Que básicamente Una cerveza industrial De lo que estamos acostumbrados Esta cerveza Es lager Que la patria tradicional Era ale Otra levadura Esta es una cerveza Lager Pero muy bien hecha Sin conservantes Sin aditivos Tiene lo bueno Que tiene una cerveza Artesanal Y tiene el gusto Característico De una cerveza industrial De lo que estamos Acostumbrados Como cerveza industrial Después bueno La APA Bastante aroma Sabor No tan amarga Y la IPA Ya un poco más alcohólica Más amarga Con más potencia Para al que le gusta Ya algo más fuerte Entonces Es un paneo Bastante lindo De todo lo que hace Cabeza Lo que se eligió Para hacer la lata Y aquí está Con el buen vivo Para ir mostrando Los preparativos Tanto a nivel de escenario Como tenemos en imágenes Por acá El nuevo escenario De fiesta de la patria gaucha Que si bien Está todavía en construcción Pero les queda Una semana Nada más Les queda una semana Nada más Y bueno Esperemos que el tiempo También ayude Buenas tardes Algunos puestos Que ya están Armaditos Por allí Mirá Ensalada De frutas Ese es de los tragos ¿No? ¿Cómo que se dice? Trago es O tiene algún otro nombre Tragos con o sin azúcar Dice colibrí Después papas fritas Ahí está Algunos de los puestos Que ya están Instalados Prestando servicio A la gente Que se está arrimando Para Que se está viniendo Para ver Todo como está quedando Una semana No se para A Poncho y Espuela Otro de los Fogones por allí Sociedad tradicionalista Poncho y Espuela Dice la bandera Por allí Otro De los ranchos También que ya están En su preparación Como decíamos Algunos tienen Identificación Por banderas O algún cartel Otros no Pero bueno Ya lo vamos a tener El próximo fin de semana Lo van a tener Entonces En vivo Para ir Conociendo Todo esto armadito Antes de irnos Al escenario Todo esto armadito 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 Claro Y cuando no No venga alguna De las De las crecientes Porque si no Me van a tener Que venir a evacuar Ahí está Mirá que lindo el frente Todo con madera Monte natural Mirá el palenque Y bueno Aquí Estaría Terminando Lo que es La parte Del armado De todos los ranchos De los que van A la competencia Al primer premio De Patria Gaucha Vamos a caminar Un poquito Con el equipo Y más adelante Ya nos vamos a encontrar Con los que Están afuera Compiten Como ustedes saben Es una competencia Donde año a año Una de estas A parcería Agrupaciones Deja Este espacio Y pasa Al Desciende Como quien dice Desciende Y va Al Al de afuera Y el de afuera También se Preparan Para que El próximo año Estén acá Adentro Compitiendo Por el Premio Patria Gaucha Y el de afuera Y el de afuera Y el de afuera Y el de afuera Entre copas Y bebidas La quincea Se va a ser Y el de afuera Hay una baile Que quiere Y son canciones Que queriendo Y un rato Con la quincea Canto la Y que se va a ser Y el de afuera Cueco que la O a la par Pero esa Y en la calle Recreo Sí, el lunes Cuatro también Actividades El lunes Vamos a estar También El lunes Vamos a estar También Acompañando Todos los grupos De danza Que ya Fueron Corriendo Las invitaciones Para que estuviéramos Vamos a ver Si podemos También Si podemos Hacer una Transmisión Como la que hemos hecho Estos años anteriores Porque esto Medio viene cambiando El Facebook Es libre Esto es una Seguimos recorriendo Acá tenemos Corral de piedra Corral de piedra Es la Aparcería Que está Armando Todo por allí Mirá Mirá Las tacuaras Como quedaron ¿Eh? ¿Eh? Ahí está El saludo De la gente Postro Y Apero La parcería Que tenemos En imágenes Que está Con fuego Grande La música Pregunta alguien Por así Bueno No tenemos Música Tenemos imágenes Nomás Nada más Seguimos mirando Esta le falta El techo Le falta poco En esta semana Le ponemos El techo Está seco Bueno Bueno pero mirá que linda construcción y el murito de piedra mirá que bueno el murito de piedra mirá que es la construcción mirá ahí está como le decíamos alguna de las agrupaciones que ya tienen su identificación otras todavía no pero eso ya para el próximo sábado ya van a estar todas identificaditas y vamos a poder mostrarles a ustedes bueno aquí empezamos aquí terminamos ah no acá mirá están trabajando vamos a mirar acá vamos a ver vamos a pedir una pala no Se ven las caras de siempre Todo el día lo mismo Afuera en la vida real La de adentro en espequismo Hay un reino de noticias Con etiquetas extrañas Prisioneras hace años De polvo y la tela araña Un espejo mira todo Y muestra sin tener ganas Falsas públicas virtudes Ciertas miserias humanas Por teléfono una doña Pregunta por su marido Y el bolichero que miente No, por acá no ha venido Ojos turbios, piernas rojas Manos que al vaso se aferran Sobre un mostrador con pinche Que en mi historia se hiciera Historias de los que están También de los que se han ido Recuerdo de los ausentes Recuerdo de los ausentes Entre copas Siguen mi voz Como párpados de hierro El bar cerró sus cortinas Se fue lo último sin piernas Quedó en silencio la esquina Tal vez abro la parroquia Donde me muestreo un culto Quero con tantos de voz Lo hago de la decisión No diría de mi control Te han ido a mi escuchar De la vista, mi música Y al hablar de la mano Pues lo encore Incluso con� Sus lo primer Abraen Eres Y Miray Es un gusto recibirlos en el ruedo central de la 36ª fiesta de la patria gaucha. Ya de por sí el número 37 habla de por sí solo de la importancia que tiene esta fiesta. A las autoridades que nos acompañan, a las autoridades policiales, civiles, militares, es nuestro agradecimiento por la presencia y un saludo cordial de nuestro Intendente Wilson Aker. Esta fiesta que se inaugura en esta semana, ya hace varios meses que empezó. Hay que reconocer el trabajo esforzado, permanente, de la Comisión de la Patria Gaucha y de su presidente, el arquitecto Hugo Pereira, que vienen trabajando en la organización de esta fiesta desde hace varios meses. A los integrantes, hombres, mujeres y niños de las asfacerías de nuestro departamento y de la región que también lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, organizando fiestas en el pago para juntar fondos que le permitan enfrentar los preparativos y la estadía en esta semana de la fiesta de la Patria Gaucha, nuestro reconocimiento porque son el fogón que mantiene vivo la llama de nuestras tradiciones y hacen posible que esta fiesta se lleve a cabo. La organización para este año ha previsto alguna modificación. Cada una de las fiestas tiene su brillo particular y cada una tiene cualidades que la distinguen. Esta fundamentalmente se ha pretendido dar una participación especial a los jóvenes de los diferentes pagos de nuestro país y de la región. Se han atendido los días de la fiesta, permitiendo así que muchos más visitantes puedan disfrutar del enorme trabajo que 30 sociedades nativistas y tradicionalistas de nuestro país y región han llevado a cabo con sus fogones, donde plasman y mantienen vivas las llamas de la tradición, de las costumbres de nuestra gente de campo, del arraigo, del contacto permanente con la tierra y con el sistema productivo, de transmitir valores que se transmiten de generación en generación y que hacen grande y engrandece en día a día nuestra patria, nuestros verdaderos reconocimientos a ellos. Hay un montón de instituciones y organizaciones públicas y privadas que contribuyen enormemente en el desarrollo de esta fiesta. Nombrarlas a todos sería una tarea difícil y un poco tediosa, así que nuestro reconocimiento a todos ellos que hacen posible el desarrollo de la fiesta. Esta semana vamos a contar con la presencia de los padrinos que apadrinan, valga la redundancia, en esta fiesta, Luis Landricina y la princesa Laetitia D'Adenberg, así que con gusto lo vamos a recibir. Ustedes saben que la Comisión no solamente organiza la actividad a nivel de los fogones, sino que se preocupa de agregar desde el punto de vista cultural diferentes eventos que engalanan y nos hacen orgullosos de pertenecer a esta fiesta. Actividades culturales, artísticas, exposiciones pictóricas, en fin, determinadas actividades que engrandece desde el punto de vista cultural nuestra fiesta. La elección de la flor del pago, las actividades que se llevan a cabo en este ruedo durante todos estos días con la participación de nuestros hombres y mujeres mostrando sus destrezas y habilidades en las tareas que desarrolla día a día en sus pagos. El escenario con artistas del Uruguay todo, con artistas de la región que realmente le dan un broche de oro a la jornada de la patria. El agradecimiento al público, que son los que con su presencia hacen posible que año a año esta fiesta sea cada día más grande. Así que, para finalizar, un muy fuerte abrazo, desearle a la gente que nos visita, que están en su casa. Las aparcerías con mucho gusto los van a recibir en sus fogones, les van a mostrar cómo se reprodujo épocas, formas de vida, respetando desde los materiales de conducción al atalajamiento de los refugios y de los fogones, transmitiendo y manteniendo viva la llama de nuestra tradición. Así que sean todos muy bienvenidos y que el desfile del sábado muestre una caballada espléndida que aumenta desfile a desfile y que se disfrute, no solo del público que los presencia, sino de los jinetes que llevan adelante el largo recorrido. Muchas gracias a todos. ¡A vos! ...cuaras, la piedra, el barro y el adobe. El adobe es un ladrillo que se hacía de barro. Allá afuera tenemos después las mostritas, ellos mismos lo hacían. También utilizaban la madera como el cego, los cueros, de las ovejas criollas que ellos tenían, hacían ponchos para cubrirse en el frío y tal, y otro. Si quieren seguirnos, pasamos por acá. Clara, ¿podés repetir el nombre de la estancia que no me quedé? San Marcos. Quiero agradecer al Banco de República, al acervo del Banco de República, por permitirnos traer a Tacuadambó una muestra extraordinaria que ustedes podrán apreciar. También quiero agradecer a todas las personas que de un modo u otro ayudaron a presentar esta muestra. A continuación voy a transmitir las palabras del coordinador de la Fundación Banco de República, que hoy no pudo estar presente, pero nos mandó unas líneas. Y bueno, lo que dice es que la misión de la Fundación Banco de República, entre otras, es apoyar actividades de interés en el campo de la cultura. Por ello es un honor volver a estar presente en una nueva edición de la Fiesta de la Patriarga 80-Tacuadambó. Ya desde el año 2004, el GROU acompaña esta celebración con exposiciones. Primero la sucursal, para luego trabajar en forma conjunta con la Intendencia Departamental de Tacuadambó, difundiendo acervos del Banco. Las obras que conforman la muestra recrean el paisaje rural del Uruguay a través de la mirada de 14 artistas. Algunos de gran trayectoria y renombre como Petrona Viera, José Junio, Jorge Damiani, Manuel Rosé, por ejemplo, así también como otros pinceles contemporáneos que aún siguen trabajando en el caso de Fernando Marano. Queremos agradecer a la Intendencia Departamental de Tacuadambó y a la Comisión Organizadora de la Fiesta de la Patria Gaucha e invitarlos a venir a disfrutar de la muestra que va a estar este hasta el mes de abril. Ya se palpita la 36ª edición de la Fiesta de la Patria Gaucha, que en este 2024 se estará realizando del 2 al 10 de marzo. Esta fiesta ha sido declarada de interés departamental por el Gobierno Departamental. Es importante destacar que rescata justamente lo que son las tradiciones de nuestro país. Por ejemplo, a través de lo que distingue a la fiesta, los fogones, que son campamentos o espacios donde se levantan estructuras temporales usadas como sede de actividades de un colectivo criollo. Es la única fiesta de la región gaucha donde 30 sociedades criollas levantan construcciones emulando escenas de más de 100 años. Vamos a recordar cuáles son las sociedades que participan en esta edición. El Refugio de los Gauchos, Patria y Tradición, Paisanos Unidos de Hachar, Caraguatá, Los Cetizones de Ancina, La Pampa, Bato Vibonilla, Aponcho y Espuela, Los O33 y Puntas de Tres Cruces, Juan Gastelú, Cinco Sauces, Amigos Unidos, El Fogón de Curtina. En el segundo nivel, sociedades criollas que compiten para ascender al primer nivel. Amistad Gaucha de Paisandú, El Paraíso de los Gauchos de Tacuarembó, Agrupación Tradicionalista de Rivera, El Relincho de Tacuarembó, Otros Seaperos de Tacuarembó, El Malacara de Rivera, A Cuatro Espuelas de Tacuarembó, La Sorrienda Evoleadora de Tacuarembó y Los Renuevos de Quiebra Yugos Tacuarembó. Ya comienza entonces a palpitarse la fiesta más criolla en el pago más grande de la patria. Si encuentro el fuego sagrado que recién aquí planteaban, tal vez que alguna palabra en mi ser se despertaba. Si encuentro el fuego sagrado que yo quiero hacer arder, que viene de mis entrañas ardiendo desde el ayer. Si encuentro el fuego sagrado, ese que arde en mi interior, capaz que encuentre las brasas del canto del payador. Ah, payador, buen hermano, que siempre me acompañas, y en la milonga sentida siempre un alerto me das. Una alerta que es del tero o tal vez sea del chajá, un alerto en tradición que habla de sinceridad. Si encuentro el fuego sagrado, he de cumplir con mi rol, como esa sonrisa enorme de la bandera y del sol. Si encuentro el fuego sagrado, tal vez que una rima hago, pa' dárselo así en el alma a la linda flor del pago. Si encuentro un fuego sagrado y López no se distrae, capaz que nombre tu nombre, querido Nuzma Moraes, el amigo de Curtina, que hondamente emocionado, hoy me hablaba de ese pago con ese fuego sagrado. Entonces le sirve el tema al canto del payador, que viene de tierra adentro surco, que se abrió al amor. Aquí lo encuentro, mi hermano, que un sentimiento me agranda, mientras de que el payador a veces una rima manda. Pero quería decir, con un sincero desvelo, de que quiero felicitarlo, porque sé que es bisabuelo. Entonces a la concurrencia, en forma sencilla y fiel, me voy a tomar un descanso, pero apláudalo a él. Muy amargada en la vida, me encuentro con un pobre patito. Y fue, y fue seguido como un delincuente. Muy amargada en la vida, me encuentro con un delincuente. Y fue seguido como un delincuente. Un delito como el que yo he cometido. Lo podría cometer cualquier otro. Un delito como el que yo he cometido. No podría cometer cualquier otro. Dicen que yo lo ve, y que soy un ladrón. Yo soy un delincuente, porque he robado su corazón. Dicen que yo lo ve, y que soy un ladrón. No soy un delincuente, porque he robado su corazón. No hay un señor que me tienda una mano. No hay un tribunal que me brinde justicia. No hay un señor que me tienda una mano. No hay un tribunal que me brinde justicia. No hay un tribunal que me he cometido. Dicen que yo robé y que soy un ladrón, yo soy un relincuente porque he robado su corazón. Dicen que yo robé y que soy un ladrón, yo soy un relincuente porque he robado su corazón. Dicen que yo robé y que soy un ladrón. Dicen que yo robé y que soy un ladrón, yo soy un ladrón, yo soy un ladrón, yo soy un ladrón. Dicen que yo robé y que soy un ladrón, yo soy un ladrón. Dicen que yo robé y que soy un ladrón. Dicen que yo robé y que soy un ladrón, yo soy un ladrón. Dicen que yo robé y que soy un ladrón. En tu copa sin bebida, la quincena se va yendo, hay una guayna que quiere y yo tanto estoy queriendo, duró a poco la quincena, tan solo fin de semana, vuelvo pelado a la casa, pero me saqué la gana, recreo del peo rural, que será de vez en cuando, dos días para recosar, y el mes que me está escuchando, recreo del peo rural, que será de vez en cuando, dos días para recosar, y el mes que me está, del mes que me está escuchando. Nace esta pulga y está bien tomada, con heridos del norte y de longuita ruina, le hace un homenaje a un boliche en un toque, donde se canta a poco en el corazón, en ruedas de amigos, va volteando fotos, en ese cafetario, si me lo pide o no, un criollo viejo, le sirve las compas, entre ver, si cumple aquí esta la canción, me llé我跟你 en el corazón, me lléanme al otro lugar, aunque no me pasa, me lléanme al otro lugar, un ten sábitito, dije que se floreo, esa va a llorar, me sigue y yo a morar, o que se negan, se quedó, me lo pide o que se hace así, ya está, funda chimieza, de vamos al otro lugar, un día no sé, es mí es de los habuños de mar, Chupa vino y en la bote, la amistad del canto de vos, y el sol en el camino de vos. Chupa vino y en la bote. Chupa vino y en la bote, la amistad del canto de vos, y el sol en el camino de vos. Chupa vino y en la bote, la amistad del canto de vos, y el sol en el camino de vos. Chupa vino y en la bote, la amistad del canto de vos. Chupa vino y en la bote, la amistad del canto de vos. Chupa vino y en la bote, la amistad del canto de vos. Chupa vino y en la bote, la amistad del canto de vos. Chupa vino y en la bote, la amistad del canto de vos. Con etiquetas extrañas, prisioneras hace años, el polvo y la telaraña, un espejo mira todo, y muestra sin tener ganas, falsas públicas virtudes, ciertas miserias humanas, por teléfono una doña, pregunta por su marido, y el bolichero que miente, no, por acá no ha venido. ¡Ah, cocorito! Ojos turbios, piernas rojas, manos que al vaso se aferran, sobre un mostrador con pinche, que en mi historia se encierra, historias de los que están, también de los que se han ido. Recuerdo de los ausentes, entre copas, siguen vivos, como párpados de hierro, el bar cerró sus cortinas, se fue el último sin piernas, quedó en silencio la esquina. Tal vez abro esta parroquia, donde me vencía un culto, pero con tantos devotos, solamente la del turco. Voy a pagar buena vida, me encuentro. Pobre patito. Y me he perseguido como un delincuente, muy agarrado la vida me encuentro, y me he perseguido como un delincuente. Y me he perseguido como un delincuente, muy agarrado la vida me encuentro, y me he perseguido como un delincuente. Y me he perseguido como un delincuente, muy agarrado la vida me encuentro como un delincuente. Y me he perseguido 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 como un delincuente. Gracias.